Si tú me quieres y si quieres que te quiera Debes saber que soy una mujer normal ¿Para qué voy a decir lo que me has hecho sufrir? Si no sabes de amor Solo te vengo a contar que ya no quiero llorar Y no voy a esperar Tanto que me has decepcionado Ya no estaré más a tu lado Yo contigo he terminado Y no hay forma de volver atrás Ya no voy a hacer más tu juego Ya no voy a hacer tu diversión Mañana no sabrás nada de mí cuando salga el sol Y ni siquiera te diré adiós Ya no me llames más Ya no me busques más Que para ti no voy a estar Tanto que me has decepcionado Ya no estaré más a tu lado Yo contigo he terminado Yo contigo he terminado Yo contigo he terminado Ya no voy a hacer tu diversión Mañana no sabrás nada de mí cuando salga el sol Y ni siquiera te diré adiós Y ni siquiera te diré adiós Ya no voy a hacer más tu juego Ya no voy a hacer tu diversión Mañana no sabrás nada de mí cuando salga el sol Y ni siquiera te diré adiós Ya no voy a hacer más tu juego Ya no voy a hacer tu diversión Mañana no sabrás nada de mí cuando salga el sol Y ni siquiera te diré adiós Y ni siquiera te diré adiós Bye bye